¿Qué es la visita de la doctora Judith Faverman? Aprovechando la visita de la doctora Judith Faverman, que la tenemos lejos, está en Buenos Aires, y por ende resulta no sencillo traerla, es una estrategia de nuestro instituto que todo invitado, investigador invitado que llega a nuestra casa, los comprometemos a que realicen un conversatorio con los estudiantes de Antropología y de Historia, en este caso, otras veces ha sido con otras disciplinas, en este caso con Historia y Antropología, pero la doctora Judith Faverman, es doctora en Historia, trabaja con otra antropóloga, casi toda su producción última está hecha de manera interdisciplinar con la antropología, y nos parece que es muy importante que los estudiantes tomen contacto, vivan experiencias distintas de trabajo con los investigadores que nos visitan, así que la doctora va a tener que trabajar también con los chicos, su tema, digamos, es sobre los llanos de la Rioja, los llaneros de la Rioja, en el siglo XIX, y esperamos que los estudiantes lo aprovechen intensamente, como corresponde. Ya tenemos muchos inscritos, porque evidentemente los estudiantes de Historia por lo menos la conocen, la doctora Faverman, porque es bibliografía en la materia, y además porque el tema es en sí muy interesante. Va a tener lugar acá el 6 de diciembre, o sea, el jueves, a las 18 horas, y aquí en la Facultad de Humanidades.